Entonces, ¿cómo resolvemos de fondo atendiendo las causas con una sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna? Bien, a ver, sí es importante en la educación, en cuanto al respeto, a la igualdad, la perspectiva de género. Sí, claro que es importante, pero eso tiene que tener un tronco común, el humanismo. Es un policía, aún sin un curso de perspectiva de género, si es un hombre bueno, si es un hombre verdaderamente fraterno, que los hay, no va a dejar sin atención, sin protección a una mujer, que no va a saber que viene de una mujer. O sea, lo principal es hacer una sociedad cada vez más humana, eso es lo básico. Pero desde mi particular punto de vista, lo principal es atender las causas. El hombre, la mujer, es producto de circunstancias, no somos malos, pero naturales, son las circunstancias, las que llevan. Algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, vamos a buscar una sociedad mejor. Por eso es muy importante la lucha contra la corrupción.